Miércoles 29 de marzo Quítense la vieja personalidad y sus prácticas. Colosenses 3.9 ¿Cómo era su vida antes de estudiar la Biblia con los testigos de Jehová? A muchos no nos gusta ni siquiera pensarlo. Puede que nuestra actitud y forma de ser reflejara lo que el mundo dice sobre lo que está bien y lo que está mal. Si ese era nuestro caso, no teníamos esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Efesios 2.12 Pero al ir estudiando la Biblia, usted aprendió que tiene un Padre Celestial que lo ama mucho. Comprendió que si deseaba agradar a Jehová y ser parte de la familia de siervos suyos, tendría que hacer cambios importantes en su manera de vivir y pensar. Tendría que aprender a respetar las elevadas normas de Dios. Efesios 5.3-5 Como Jehová es nuestro Creador y nuestro Padre Celestial, tiene el derecho de decir cómo deben comportarse los miembros de su familia. Y a los que quieren bautizarse, Él les dice, quítense la vieja personalidad y sus prácticas.